Hola, buceadores de Asombro Animal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los nudibranquios. Estos pequeños, pero deslumbrantes, invertebrados son conocidos como los bailarines del océano. Sus colores y formas te dejarán boquiabierto. Cada especie es única, y su apariencia vibrante no es solo para impresionar, sino también para protegerse. Más allá de su belleza, los nudibranquios desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Son indicadores de la salud del océano. Y ahí lo tienen, un vistazo rápido a los bailarines del océano. ¿Asombrados? Like, suscribanse y compartan. Hasta la próxima entrega de Asombro Animal.